Eudiel Invencible lo vuelve a hacer y miren de qué manera en una presentación, tíralo va a salir un cuellito otra vez va a salir un cuellito, more le preñó el cuello porque le dio piquete sin un mañana ahí arriba, yo pensaba que se iba a decocotar y mira como le está sobando la cabeza no, ya tenía un cuellito él es muy creativo lo trabaja por varias partes ahora, el cuello te echó gusto ahí pero él le dio payasí, ñaki, ñaki y esto terminó, mira que se quedó quitida estaban haciendo el Ñingi, Ñingi la caña, ñaga todos amamos a Eudiel Invencible sí, claro, él se tira para la piscina se sube por los cables, es una locura a ver, tú te imaginas que se hubieras hondeado ahí miren, en ánimo de aclarar y limpiar la honra de mi hermana Yelida Mejía creo que fue víctima de un chisme malsano ¿cuál chisme? cuando decían que la habían desmontado de su chipeta, te llamó y entonces, no, no me llamó pero sé que se sentó dolida, afectada contigo, pero lo que dice Verónica es cierto, ella es capaz de montar sonidos de todo, de todo así que por favor, tira el video tíralo tíralo a las a las por a las a las a las a las a las a las 63 mil dólares, más o menos, entre 63, 65, que no sea del año, puede ser 2018, por ahí. Lo que pasa es que esas cajas de esos vehículos alta gama, 16, 17, todo eso son literalmente la misma, oscilan entre no el mismo precio, pero la misma caja y le cambia una mica, keto, pero son todos más allá de 60 mil dólares. Y básicamente por afuera se ven igual. Y así tú lo veas que sea 2017 y así 18, suben por los 60 mil dólares. Cuando dice que la pearon, fue de la X6 BMW, que es bastante vieja también. Cuando estaban en Santiago. A lo mejor fue ella que la cambió, hizo un bulto como la Ron, mi amor, se monta sonido con la Ron y como cosas locas. Puede ser, aunque ella tenía un dealer, señores, ella tenía un dealer, no sé qué pasó con el dealer, pero ella tenía una alta gama de vehículos, puede ser que ella lo tuviera guardado. Ahora, el que piense que Yelida está en olla, déjeme decirle. Se equivocó, amor. Se equivocó, porque ella maneja su cosita. Ella maneja su dinero. Mi amor, esa mujer tiene como cuánto, 50 años, en el medio, joseando con tigre, con coche, picando y trabajando. Ah, pues tú le estás diciendo que ella tiene 60 años. No, pero... Mínimo no había nacido. ¿Cuánto empezó a trabajar? Yelida tiene 48. Yelida se ve muy limpia, mi amor. ¿Yelida tiene 48? Sí. Pues hay que hacerle respeto, porque no ha parido, mi amor. Claro. ¿Iba a parir? No, no creo. Pa' menos, pa' más cuánto tiene que tener porque los muchachitos sí te jala la menopausia. Ya veo la menopausia, por favor. Entonces, ¿verdad? Eso tiene loco. Ya no ovula. ¿Quién te dio? No, no, no. Llega la menopausia de la moderna. Eso lo dijiste a tu, mi amor. Pero para yo no, mi Campbell a los 50. Ah, bueno. Exacto. Hay que darle la oportunidad. Que llegue a partir de los 35 la menopausia no significa... A todas. Viste, Yelida. Ella se puede enamorar, mi amor. ¿Qué?